¿Qué tal equipo? Seis bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los dos tipos de buceadores que existen. Dentro de la comunidad de buceo hay un pequeño chascarrillo que dice que hay dos tipos de buceadores, los que se mean en el traje y los que mienten. Esto que puede parecer una pequeña broma y demás, tiene más de realidad de lo que parece. Os comento, normalmente cuando nos sumergimos en agua fría, de repente nos entran unas ganas muy grandes de emiccionar, de orinar. ¿Esto a qué es debido? Pues os comento, hay una razón fisiológica que es que cuando estamos sometidos a baja temperatura, la sangre de las extremidades va hacia la zona central del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es aquí donde tenemos los órganos vitales. Y al cuerpo, sobre todo, lo que le interesa es que no perdamos ese calor en el corazón, en el hígado y demás. Cuando esto sucede, el cuerpo detecta que en la zona central, en la zona del torso, hay un volumen de líquido mayor de lo normal. El cuerpo, al igual que en otros elementos de la naturaleza, tiende a estar en equilibrio. Entonces, cuando detecta que hay un volumen de líquido muy grande, le manda a los riñones la señal de que comiencen a trabajar para filtrar y generar que vaya más líquido a la vejiga, que vaya orina, y así tratar de equilibrar ese volumen tan alto de líquido. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto a esto? La verdad es que, como os he comentado, es algo que es fisiológico. Entonces, cuando nos entran ganas de ir al baño, estamos con el traje puesto, estamos buceando, como os he comentado, hay dos tipos de buceadores, los que se mían en el traje y los que mienten. Si hais del primer tipo o del segundo, hay ciertas cosas que podemos hacer. Os comento, ir al baño antes de bucear en agua fría, esto os puede ayudar, pero no es tampoco una solución, porque, como os he comentado, de forma fisiológica, los riñones comenzarán a trabajar más de lo normal y, al final, tendremos ganas de ir al baño. ¿Qué pasa cuando hemos meado en el traje, siempre que sea en un traje húmedo? Un traje semiseco, la verdad, es que es bastante más asqueroso y un traje seco es completamente repugnante. Vamos comentando qué podemos hacer con el traje húmedo. En los centros de buceo, normalmente tienen dos tipos de piletas o dos tipos de cubetas. En las primeras, se vierte un líquido de un tono azul, que es un detergente y un desinfectante. Esta pileta es en la que tendríamos que lavar todo lo que serían neoprenos, jackets, aletas... Digamos todo el equipo que no sea delicado. Mientras que tendremos otra cubeta, un poquito más pequeña, que simplemente será agua. Este agua, en lo que meteremos dentro, serán elementos más delicados, como puede ser el ordenador, como puede ser la cámara, la linterna. También es muy importante que no hagamos lo de meter todos los elementos en una y después en la otra, porque manchamos el agua que debería estar limpia o más limpia para endulzar el equipo más delicado. Y tenemos que fijarnos en qué pileta metemos cada cosa. Dicho esto, nos hemos meado en el traje. ¿Qué deberíamos hacer? Es decir, detectamos la cubeta que tiene este detergente, sumergimos el traje y lo meneamos un rato, evitando que queden olores y procurando limpiar lo máximo posible el traje. Uno de los elementos, una de las cosas por la que también es muy importante limpiar el traje es por la proliferación de bacterias. Los trajes son húmedos, pasan mucho tiempo debajo del agua y es el entorno ideal para que crezca muy, para que crezcan bacterias. Entonces es muy importante esta parte. Luego, posteriormente, imaginaros que hemos buceado muchísimo, somos los últimos buceadores a lo largo del día. Ese agua posiblemente ya sea una mezcla de sal, de orines, de detergente, que por mucho que limpiemos hoy el traje, de poco va a servir o poco utilidad va a tener. Así que al final, lo que nos va a hacer que nuestro equipo dure más es el endulzado, es la limpieza que hagamos en casa. Os voy a poner unas imágenes y voy a ir explicando. Esto tendríamos que hacerlo, como os he comentado, tanto cuando finalicemos temporada, nos hayamos meado, no nos hayamos meado en el traje y vayamos a guardar el traje durante un periodo largo, como si nos hemos meado en el traje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo inicio echando un poquito de KH7, sobre todo en la zona pélvica, en caso de que me haya orinado, y también en la zona de los pies, en la zona de los escarpines. ¿Por qué? Porque se suele quedar ahí toda la orina, con el agua y con todo. Entonces, es la zona que peor huele. Importante, un chorrito, no hace falta que os cebéis. Y luego comenzaremos a moverlo y a generar bien de espuma, a frotar bien toda esa zona. Posteriormente, lo que haríamos sería echar un poco de detergente para prendas delicadas. Otra opción también sería utilizar el famoso Sanitol. ¿Por qué? Porque es un muy buen desinfectante. Entonces, una vez hayamos echado KH7, hayamos echado el detergente que sea, lo dejamos ahí un tiempo. Con que lo dejemos una horita, dos horas, está bien. Si por lo que sea, por otras circunstancias del trabajo o porque os viene bien, tenéis que dejarlo más tiempo, tampoco va a pasar nada. ¿De acuerdo? Entonces podéis dejarlo ahí incluso 12 horas, si os vais a trabajar, o lo colocáis por la noche y después lo sacáis por la mañana. Esto es un poco indiferente. No hay ningún problema en que esté más tiempo. Después de esto, lo aclaramos bien, procurando retirar todo el exceso de jabón, de detergente, desinfectante. Y luego, una fase muy importante con el tema del neopreno. Tan importante es la limpieza que le hagamos como el secado. A la hora de secarlo, el neopreno sería interesante que no le diera el sol, que lo sequemos a la sombra. ¿Esto qué implica? Pues que va a tardar mucho más tiempo en secar que una prenda normal. Aparte es un tejido mucho más denso, tiende a chupar el agua. Sobre todo si es un traje largo, veréis que hay partes que se secan y otras que no secan tanto. Entonces tendremos que, en un primer momento, colocar una cuerda de tender, colocarlo donde podamos en casa, dado la vuelta y luego después de la cara contraria. Y aquí os digo, es preferible que os excedáis en el tiempo que está fuera el neopreno a que lo guardéis con un poquito de humedad. Porque como lo guardéis con un poquito de humedad, eso va a ser moho, va a ser hongos, van a ser bacterias. Y ese traje, lo más probable es que acabe siendo para tirar. Así que en esta fase, con calma, con mucho cuidado y vamos a procurar que no le dé el sol. Del mismo modo, como os he comentado, una buena forma de tenderlo es, por ejemplo, por la noche. Porque así nos aseguramos que se seca y que no le da el sol. Si acaso con la primera parte de la mañana, en cuanto vemos que le empieza a pegar muy duro el sol, pues de ahí lo retiramos. Otra cosa también importante. El tema de los manguitos. Si vuestro neopreno tiene manguitos, como es el caso del mío, es muy importante que os cercioreis que esta zona queda bien seca. Puesto que, aunque le dé la vuelta de un lado y lo haya dejado secar, aunque le dé la vuelta del otro y lo haya dejado secar, es muy probable que en esta zona de los puños, también de los tobillos, se quede siempre un poquito de humedad. Entonces, hasta que no esté bien, 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 bien seco, por favor, no lo guardéis porque si no, esto van a ser hongos, van a ser bacterias. Lo que os he comentado. Y una vez lo tengamos, ya podremos guardarlo, doblarlo y dejarlo bien colocadito. Pues nada equipo, que no esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta otra.